... Le doy el uso de la palabra al senador Ricardo Garza Cervantes a favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No, presidente, no la pedí a favor. ¿Con qué objeto, senador? Para referirme al tema y en su caso, si me obligan, entonces en contra. Para rectificación de hechos. Entonces. Yo sí le solicito, presidente, que mi intervención sí quede en el diario de los debates, por supuesto. Porque son los mismos cuestionamientos que hizo el senador Tomás Torres que yo hice a la mesa directiva. ¿Cuál es la motivación de esta controversia constitucional? Un boletín de prensa que luego fue confirmado en su contenido por la Secretaría de Hacienda. Me dijeron. ¿Qué se le pide a la Corte? Que diga si el boletín de prensa que fue confirmado por la Secretaría de Hacienda corresponde o no a la Constitución. ¿Para qué efectos? ¿Ya lo definirá la Corte? Pues no. Yo no creo que el Senado de la República pueda intentar una acción de inconstitucionalidad para efectos de saber si el boletín de prensa de la Secretaría de Hacienda, que luego fue confirmado en su contenido por la Secretaría de Hacienda, viola o no viola la Constitución simplemente para el efecto de regodearnos en el saber. ¿Aceptas una pregunta, señor Senador? Con mucho gusto y si usted lo autoriza, Presidente. Por supuesto. Adelante, Senador Gómez. Pregunta puntual. Senador García Cervantes, a mí tampoco me gusta cómo redactaron en la Junta, y creo que usted fue el redactor, el acuerdo. No, le respondo que no fui el redactor. Bueno, entonces... No, no. Estuvo bien. O estuvo de acuerdo. No, no estuve de acuerdo, por eso no se aprobó. Estuvo en contra. Sí. Bueno, formule la pregunta para que estamos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo, usted y yo. A mí tampoco me gusta, pero yo le pregunto a usted, leyendo todo el documento completo, no se entiende, yo lo entiendo así, que no se trata de preguntar sobre la legalidad de un boletín de prensa, sino sobre la invasión de facultades del Ejecutivo a Legislativo. El Legislativo no va a declarar que ha violado la ley, y debo, no estamos en la confesional, sino que nosotros vamos a la Corte diciendo para poder resolver este tema, le pregunto a usted, si esa actitud del gobierno invade o no el área de competencia del Congreso de la Unión. para poder contestarle con objetividad, a mí me gustaría tener a la vista, por supuesto, el dictamen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue creada para efectos de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano, que esta ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fortalecer el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto. Si este organismo que fue creado como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, me haría muchísima más confianza y tendría más credibilidad que lo que haya escrito comunicación social de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda sí está señalada en la ley orgánica como responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y a las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. Esa responsabilidad, mediante la autonomía técnica y facultades ejecutivas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberían de estar sustentando una afirmación del Senado de la República de invasión, como usted lo presume, para ir entonces en controversia constitucional contra un hecho concreto y determinado, cuando menos bajo el criterio uniforme y técnico del Senado de la República sustentado en los dictámenes de los organismos públicos encargados de esta supervisión y vigilancia. De otra manera, mi pregunta es el fallo de la Corte que se espera vincula a Obama al gobierno español, vincula al gobierno mexicano para expulsar del sistema financiero a los bancos que tienen ahora como medida transitoria de estabilidad del sistema financiero y el Banco de México tendría que opinar que forma parte del Fondo Monetario Internacional para saber las condiciones y las consecuencias de las medidas que se tomaron y de las que no y cuáles serían las consecuencias de no haberse tomado. En consecuencia, además, Senador Gómez, no tengo ningún empacho en esta tribuna en decir que, por supuesto, no soy experto en materia financiera y que, por supuesto, también de esta intervención usted podrá estar derivando todas mis limitaciones técnicas en la materia. Pero, precisamente, precisamente yo creo que no puedo pedirle a la Corte que me saque de mis limitaciones técnicas y de mi ignorancia mediante una consulta a través de una controversia constitucional. Yo, con lo que ha sucedido en este debate y por los términos en los cuales se han planteado una controversia constitucional para que la Corte nos diga si está bien o está mal el criterio de Hacienda sin haber hecho todas las indagatorias y las solicitudes de información a los órganos especializados que podrían nutrir el conocimiento y la conclusión del Senado, yo, en lo particular, y sólo a título personal, digo que no es procedente esta acción de inconstitucionalidad sin haber agotado otros expedientes y, por lo tanto, yo voy a votar en contra para que quede claro don Pablo Gómez bien. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina